¿Qué alinea la política pública? El modelo de gestión institucional inicialmente lo determina la Constitución de la República del Ecuador, con los siguientes principios que orientan la política pública. La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. ¿Cuáles son los principios de la prestación de servicios y la administración que alinea la política pública? Los principios generales para la prestación de servicios de la Administración por procesos hay que entender que primero nosotros tenemos la prestación de servicios y la administración por procesos que rige de acuerdo a los siguientes principios. Mejora continua. La mejora continua es la presentación de servicios de la Administración por procesos que se constituye como parte fundamental de la política pública, tomándose los requerimientos específicos de los segmentos de usuarios, beneficiarios y otros actores de interés, sobre la base de un enfoque de mejora continua y aplicando un diagnóstico institucional permanente y objetivo. Eficiencia. La prestación de servicios y administración por procesos buscará la optimización de los recursos invertidos en su gestión. Eficacia. La prestación de servicios y administración por procesos estará orientada a contribuir al logro de resultados de excelencia en la institución. Otro principio es la simplicidad. La Administración por procesos y prestación de servicios considera el uso de métodos y herramientas que eviten la realización de trámites complejos y la solicitud de requisitos innecesarios. La coordinación y cooperación fundamental para la prestación de servicios y administración por procesos contribuye a que todas las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la función ejecutiva presten sus servicios bajo un enfoque sistémico tomando en cuenta las interacciones que se generan entre ellas antes, durante y después de la prestación de este servicio. ¿Qué importante es la sostenibilidad y la transparencia? Este principio de la prestación de servicios y administración por procesos propenderá al uso de herramientas de gestión y tecnología a fin de mejorar los procesos, fomentar la transparencia, incrementar el control de la gestión, mejorar la prestación de servicios y mantener su sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. Presunción de veracidad Se presumirá de la legitimidad de los documentos presentados por el usuario y demás actores de interés en el ámbito de la prestación de servicios y administración por procesos, sin prejuicio de que las instituciones públicas puedan efectuar acciones de comprobación sobre estos documentos. Adicional a esto, el principio de responsabilidad en el manejo de datos de la información. Los datos de información que se generan como producto de la ejecución de los procesos y la prestación de servicios que sean susceptibles de ser publicados deberán hacerlo en formato de dato abierto para aportar a los procesos de participación ciudadana en el mejoramiento e innovación de los servicios públicos. Así como también favorecer a la transparencia y el entendimiento de acuerdo a las metodologías que para el efecto emita la Secretaría Nacional de la Administración Pública y de ello de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La evaluación permanente nos permite la prestación de servicios y administración por procesos se enfocarán a la evaluación permanente tanto a nivel interno como externo de las entidades de la Administración Pública Central, institucional y que dependen de la función ejecutiva para asegurar su mejora continua. Estos nueve principios Mejora continua eficiencia eficacia simplicidad coordinación y cooperación sostenibilidad y transparencia presunción de veracidad responsabilidad en el manejo de los datos de la información y la evaluación permanente se están aplicando y se aplicarán en todas las instituciones del servicio público. ¡Gracias! ¡Gracias!